La parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Penco es uno de los templos católicos más antiguos de Chile. De acuerdo con el presbítero Carlos Peña, es precisamente en Concepción donde encuentra origen la devoción hacia la Virgen del Carmen. Fue específicamente el 15 de abril de 1643 que se fundó la profunda devoción que hoy se mantiene más viva que nunca. El trabajo pastoral en tiempos de pandemia ha contemplado una línea litúrgica, así como también una arista social. El párroco destacó el importante rol de los fieles durante este difícil periodo.